La Comunidad Indígena de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas realizó su Asamblea General para conformar el órgano directivo del Consejo Local de Educación Indígena, que se encarga de atender las políticas educativas que rigen dentro de su territorio en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, la elección de esta nueva junta directiva no fue tarea fácil para la comunidad, ya que tuvo que superar varios obstáculos que habían impedido su realización. Uno de esos fue la pandemia del COVID-19, quien debido a las restricciones para efectuar reuniones presenciales, postergaron esta actividad por casi dos años. En esta nueva asamblea, la comunidad eligió el nuevo órgano directivo encargado de promover el cumplimiento de los objetivos de la educación indígena en el territorio por los siguientes tres años, es decir, 2022-2024, con la posibilidad de ser reelegidos para una segunda administración, o en su defecto, sustituidos según la voluntad de los asambleístas. Este quedó conformado por José Domingo Lázaro por la Asociación de Desarrollo, Emil Cicedeño por los mayores. En el caso de Jorge Lázaro por la comunidad, Margarita Rojas por comités locales, Grace Leiva del sector de educación, Chile y Rojas por Junta de Educación. Además, hace falta el representante del sector estudiantil, pero esta semana se definirá y se integrará de inmediato al equipo. El principal garante de todo este proceso fue la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, dando fe que los procedimientos sucedieran en apego a lo permitido según el estatuto vigente del Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curré, y en especial los derechos culturales estipulados en la legislación nacional y en los convenios y declaraciones internacionales.